La salida era sin tierra para afuera. Jogado, la tira para el colombiano, el colombiano es sinisterra, que hoy regresa a la titularidad, sale a marcarlo Olivares, por el medio sus bieles, del otro lado short enganchó sinisterra, desenfunda la tira al medio, ¡está Infante! ¡Gol! ...con la pelota, el disparo al arco, ¡ah! por la vecina, por el arquero, ¡está descuento gol! ...con la pelota, la maneja blanco, la suelta, bien blanco, viene para Montero, pasó Montero, la marca de Infante, sigue Montero, muy bien Infante, todo pelota, gran recuperación de Infante. ¡Bogado! ¡Viene Sequeira! ¡Sequeira! ¡Botona la pelota, otra vez el jugador Lugo! ¡Va Lugo! ¡Vamos viendo ahora! ¡Recupera para Tense! ¡Está todo el resto para Infante! ¡Ve otra vez por adentro! ¡Ve otra vez! ¡A costa, señores! ¡El señor arco! Para Bochi, enkiar a Bochi va para adentro, busca el perfil, no puede, le queda Bazán, engancha bien, Bazán descarga, ahora en Infante apunta le pega a Infante, el arquero responde, ¡ahí está gol! La baja, Vega, esto que es sutil para Infante, y el espacio para que venga para la vecina, la espalda de Lagunza, ya puso atrás en Luciati. El toque perfecto de Palavecino Para Infante Y a correr en el área Aparece Vega No taló la pulsa Fue al piso No quiso Lola Al 4 el capitán El chino para adentro Sale Traspito también Ya tiene amarilla Le marca el pase Ahora Vega Viene Vega El chino va para adentro Enganchó La hizo bien Vega Infante Vicentini Tremendo Tremendo Va sacando la pelota Vega Uy Qué bien que le hizo el Pinto Bien el Pinto Sánchez Sotero Van Aquí levante Buen cierre Buen cierre Bien por el Pinto también Salida ahora de Lucia Te la tiene en la parte La pelota al cielo de Caseros Veina Boncico Infante la levanta Corre Ticera Y va Ticera Sega Ticera Y está Ganar esta fecha Frente Santa Marina El día viernes Por esta pantalla Cerquita de Tucumán De San Martín Está 6 de 6 Sacó Tucumán 6-0 Infante Bazán Lo pone a correr A Infante Se la lleva Juan Viene al centro Al área El taco El taco de sus bieles Zoloa que sale En el fondo Con Luciano Sánchez Gana Infante Pelota de Gonzalo Bazane Está en el equipo Que dirige La dupla Que usted mencionó Tocando Brown Con Zoloa Quiere Boneto Llegó la marca Sobre él Después de la derrota En Junín Y pasa Curuches Se mete Curuches Centro para atrás Es buenísimo El centro señores Es buenísimo Es buenísimo Mira Infante Pega la Infante Le dio el arco Centro para atrás Está liquida Infante Centro de Infante Para Tarragona Afuera Afuera Pelota para Sinisterra Que tiene terreno Va con grana Sinisterra Va el colombiano Enganchó Sinisterra Al medio Sus bieles La rebotó larga Sus bieles La deja para Infante Viene al centro Y no llega el colombiano Jugó dos partidos Con la camiseta De la lepra En la obtención De ese título Sinisterra Infante Se suma el ataque Va Infante El centro de Infante Falló Pero Lo tiene sus bieles Sus bieles Un amigo Que Pontón se retiró Jugando en Estudiantes De Río Cuarto Equipo que ayer vimos Por esta pantalla En la derrota Frente a Ferro Se pasaron todos Le quedó a Puleyo Puleyo Vega Cayó Vega Cayó la pelota Por la mitad De Sienso Le levantó Por la banda izquierda Atención Que viene Plantense Se lanzó Al ataque Por la banda Azurdo Tiene el centro Para Tarragona Casi Infante Llegó hasta ahí Los dos laterales De Platense Tienen una vocación Ofensiva Poco habitual Están enfrentando A Temperley En el ciudad De Vicente López El centro De Ruiz Gómez Llegaba Bandiera Antes Infante Sana Sinisterra Le queda Allí la tiene Gómez La toca al medio Buena salida Viene para Esprea Va Esprea Va muy solo Esprea La hizo bien De pie a pie Contra Infante Se repone Juan Short En el reducido Para el ascenso El otro Quiere escapar Definitivamente De la peligrosa Zona Del descenso La pelota De Lambart Para Baima Viene el once Baima Va Baima Pierde Baima A pie firme Para recuperar La pelota Por la derecha Viene Vivas Tende la mano Por ahí también Juárez Se pierde la pelota Por un costado Sale mientras tanto Mater Mater Deja para Alejandro Viene Melo Melo Marcado por Infante Salió la pelota Para Kuru Kuru va habilitado Kuru va habilitado Que está esperando el nueve Que está esperando el nueve Y Infante también Centro para Infante Final o no Pelota Dice el árbitro Hashtag Sus fieles Para Kuru Nada Mater para Melo Nada Infante Tiene Baima Ah bueno Muy bien Por eso la preocupación Del Pitu Cambió de frente Para Melo La marca fue De Infante La recuperación De Pelota Jesús Viene Llega primero Révola La tiene Mitre Se va con el ataque De Mitre Por el sector derecho Lo tocaban atrás Pero dio la ley De ventaja No, no entendió Que había falta El árbitro Lo tocaban de atrás A Pizapiti Le dije Un monumento En la plaza Con el saco 4 a 1 De visitante Ante San Lorenzo Aparte pasó Ni más ni menos Quedó séptimo Empezando de abajo Para arriba En el promedio En los promedios Cómo está la zona De abajo Victoria hoy Pizapero Bordacar En la derecha Vino para él Miranda Bordacar Bordacar ¿Y quién? Grana Sí señor Grana Grana Va 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 Grana Va Llega Esto será Ya no es tanta la presión Y no hay conducción En el equipo de Zapito Alexi Ferrero Lo suelto a la derecha Viene para Roble Roble cayó El árbitro termina cobrando Para el lado Sigue Tarragona por aquí ¡Uy! ¡Se quita Tarragona! ¡Belita! Viene Publiese por adentro Sigue Tarragona Publiese se metió Un pudera de juego Atención señores Viene Infante Me gusta esta Va Tarragona por adentro Lo tiene Infante ¡Salvá! Tarragona ¡Salvá! Dos tiempos Tres Metió sobre Molina Va Publiese Escapó también al medio Tocando la perda Por abajo Para Tarragona Lamberti Así la viene Viene metiendo Lamberti Lo aplaude la Publiese Que le hizo barba en esta Así la va dominando Infante Así tocando Infante El rebote otra vez para el Sevilla Infante En cara contra el área Atención la marca Larcón Infante Que mete al centro pasado Está Publiese ¡No pudo llegar! Entrega para Morgantini La viene cambiando para Infante Ahí se viene Infante Infante la juega hacia adelante Gallegos La maneja Juega por el costado Para Toneto Infante Toca ahora Platense Va a venir el centro Viene el centro pasado Va para la vecina La bajó Está el gol de Vega ¡Gol! ¡Gol! La aguanta Vega Vega y el envío largo Viene Papa Devuelve de cabeza Sale ahora Arsenal Antileft Solo Lo Mónaco Tirásela a Lo Mónaco Tirásela a Lo Mónaco Pero claro viejo Viene Lo Mónaco Qué mal que marcó Platense Va Lo Mónaco Qué mal que También que la bajó Lo Mónaco Exactamente Excelente el pase Era muy preciso el pase Se viene Papa Se viene Papa señores Atención Va al centro de Miliano La cambió bien Lo Mónaco Va a Breguiano Enganchó Lo Mónaco Dos en el camino La perdió ahora Y va Gallegos Se equivoca Aquí está bien Mendes Va Mendes Va Mendes señores Buen cierre de Infante Buen cierre de Infante Sigue Infante Se tiró de esquina Se le parecía Está al lado Rosetti Pelotazo a las espaldas De Adonis Frías Que muy atento Cuando se venía El número 10 Calamar Corta juega Para Enzo Benítez Que se equivoca Se cae al piso Mati González Y pasa al ataque Juan Infante El número 3 Que toca cortito Para Palavecino Nuevamente para Infante Ante la marca De Adonis Frías Ahí va el número 3 Intenta el pase En cortada Para el número 11 Va el derechazo Del arquero La tira bien alta Lejos para el vecino Que la viene bajando Con calidad para el vecino La suelta para el vecino Después no podía Maniobrar Tarragona Pierde la bocha Alto Laguirre Que venía atacando Abierto por el sector Derecho de la cancha Le roban la pelota Ataca y se viene Infante Y esta es peligrosa Infante viene corriendo Mete en el centro Al punto del penal Golpe de cabeza Tarragona Para Bechino Y el 10 El remate al arco Y el arquero El remate al arco Del 10 Palavechino Y el arquero Una vez más Crece la figura De Bilbao Infante Palavechino El mejor Jugada peligrosa Tiro libre Para Platense Quiere moverla Rápido Gallego Muy bien Gallego para Toneto Quiere jugar Platense Este es Toneto Toneto le pasó Infante Viene Vega Para dentro Centro para Vega Va Vega Cabezón se dio afuera Y toda la gente De control Así en torneos Sí señor Dando una gran mano Así se viene otra vez Buscando Platense Una de las manos La tiene inalvitada Pero bueno Está dando una mano Por eso digo Es una La otra Guardada Así la viene buscando Borrego Está el palo de la astilla Aquí se viene Borrego La viene metiendo por Infante Llegando al fondo Infante Insiste Infante Alcanza uno Tenemos dos Aquí la viene metiendo Infante El centro de Contrales Va Tarragona Buscaba por arriba Y dos goles ¿Esto no vale? No, no vale No lo cobraron Pero bueno Tiene un miedo Frente La única que te falta Que va No, no, no Que bueno Si no lo cobran Que culpa Tirocho Tiene Gallegos Gallegos va Tiene Infante Para adentro Va otra vez Vega Centro para Vega Está desordenado en el fondo No está atento a la marca Le está llegando fácil El equipo de Platense La mete Matos para Valduncier Valduncier en el área Que bien que dominó Valduncier El centro atrás Lo tapó justo Infante Otra vez Valduncier Otra vez Infante Valduncier El centro El rebote Corner Tiro de esquina Ojo que chocaron Valduncier en el fondo Vega no se le puede Aquí está bien Palmieri Viene Palmieri La Quería Teico Llega Máster Devuelve de cabeza a Infante Controla el balón Otra vez en la salida El jugador Lamberti Se la bajaba Vega Vega para Lamberti Lamberti para Borrego Acompaña Palavecino Viene por adentro Tarragona Llega Amarillo también A ver qué hace Palavecino 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 Enganchó La hizo bien para Infante No pudo llegar Y no pasa y va Palavecino toca de primera Buscando la posición De Tarragona Palavecino Lo comieron bien Lo marcaron bien Le queda la pelota Infante Infante Juega por afuera Le queda Cáceres Viene por adentro Tarragona Viene por adentro Tarragona Cáceres Gruchet Morgantini Enganchó que solo Que está en el otro sector Con esto Ya lo vio Morgantini Todavía es platense Muy bien Está suelto platense Aquí está con la pelota Toneto Va al zurdo Lo ve Infante Pasó Infante Ven a A costa señores A costa señores Con el centro sale Marchiori Atrapa la pelota Tomás Mete el pelotazo rápido Para ver si saca la contra Bien parado Estaba Infante Cortizo que se la lleva Con la cabeza Cortizo que mete Va Bausa Infante con el golpe de cabeza Otra vez Infante Por abajo Lamberti Fernández Se queda Ramírez Marco Nato Maxi Casa Y Quiroga Y la recupera rápido Platense Y ahora Y ahora Ritero puede ser interesante Los ataques de platense Por el costado derecho Morgantini Perdón Morgantini Infante Y Palavecino Paluar desde el club Y andan muy bien Eso es la del cholo Aquí se viene Platense Atención Mocaba Borrego En el área Se tiene que conectar Independiente Tiene que retomar La rienda del partido La mitad de la cancha Si no se le va a complicar El local Pasó Pugliese Atención Que bien Infante Centro Está Está Amarilla Dominó en el área Se resbaló La pelota La metieron Para Morgantini Tiró Las manos Venía para Pugliese Sacaba Márquez Va Chucky Va Valdunciel Le rebotó esa pelota Le cayó a Borrego Infante La tira larga Para Amarilla Que bien Cambio de ritmo Amarilla Va a llegar primero Amarilla Va hasta el fondo Sí, ahora sí Obviamente se invirtieron Los roles Y mucho más activas La dupla De Orsi Gómez Allí venía tocando Otra vez Gallegos Imaginando para aquí Infante Aquí se viene Infante Cortando Infante Va contra el fondo Insiste Infante Atención Aquí se viene Infante Con peligro El centro que viene La pelota que rebota Se va al córner Habrá tiro de Gina Para Platense Bueno habrá que ver Cuánto sostiene En este ritmo El toque exigido Para que llegue Borrego Infante Cerca de la pala Vecino Hizo la individual Buena carrera De atrás lo persigue Gracián Y se le tiró durísimo Y si esto no es colorado Le digo Pega en el palo Durísimo Se cae solito Llegaba para controlar La pelota Para Vecino Se caía Borrego Sube ahora Infante 17 casi 18 minutos Infante va Sigue Infante 3 en el camino La metió bien Infante para Borrego Borrego para Gallegos Amarilla va Le pasa a Morgantini Le pasa a Morgantini La tiene Gallegos No lo aguantó No lo aguantó Amarilla Amarilla Con 2 o 3 jugadores más Platense cuando tiene la pelota Siempre con espacio Serías Borrego Jugando hacia afuera Para Infante En el área Está Tarragona Esperando También Amarilla Infante Se enganchó En el piso Quedó dos veces Sada para Vecino Débil Pero claro Viste Muy light Muy flojito En ataque Los dos Allí metía Maidana Cubrió un Binfante Salí un Binfante Le falta un gol Gallegos Un gol Lo abre el partido Sí, claro Se la tiene Infante La viene metiendo Infante Cuestión que con los centrales Y la Merti Se arreglan Entonces le pide A Morgantini Infante Que va a sobre los volantes Avanza El cerveciero La marca de Infante 1 a 1 Tengo la sensación Turco Que acá Algo más va a haber Algo más Tiene que haber Infante No podía Se equivocaba El futbolista De Platense 16 minutos Robles Jara Jara Allí está El futbolista Lusiatti Infante Lusiatti Lamberti Juega Platense Mejor en este primer tiempo No demasiado Porque tampoco Con la tenencia Te alcanza para todos Si no tenés Si tenés la tenencia Pero no tenés Chance de peligro Tampoco te sirve Demasiado Infante Tarragona Machivel Aques a medias Completa Hernán Y está con la pelota En la salida Otra vez Martínez Pintos Martínez Pintos Para Conás La tienen Aguanta Aguirre Este es Aguirre Va al surdo Entrega por afuera Viene Brenner Brenner va a enganchar Ahora Brenner Sigue Brenner La marca de Infante Infante gana bien Al lateral Para Belgrano Se apura ahora Brenner Borrigo Lamberti Se manda al ataque Infante Va a colocar el surdazo Al área Infante Mete el centro Hay un desvío Busca el corner Si señores Corner Arriba de Liga Fretes Y rapidito voley A ver si mete la contra Correo el Brambillo Se viene Maxi Por el medio galiano La cuida Brambillo Antecipa bien Infante Haciendo la cobertura Pasa el pibe Toma la lanza Infante Falta de Brambillo Y el primer amonestado ¿No? Así es El delantero De Tristán Suárez Me juega con Lamberti Presiona López Le cae el rebote A Olivares Va a maravilla Olivares Infante Se animó Infante llegó Centro de Infante Segundo palo Pedía un penal No le dan a Vega Le dice Por izquierda Se viene el chino Apertura para Toneto Que nace de esto Allí va Toneto Enganchó Toneto Contra Molina Sigue Toneto Adelantó demasiado Raberta Lamberti Infante Lo va a encarar a Fernández Silva Se viene Infante Acompaña por el medio Toneto En el área Como siempre Vizcarra Pasó muy bien Infante Se metió en el área Va Infante Viene el centro No, muy pasado La persigue Kuruchet Ahí está Toneto Toneto la viene sacando Hacia atrás Va a venir el remate A ver Lamberti No puede Se apoya Juega hacia atrás La soltaba primero Intentaba Gallego Se vino para Infante Infante que recibía de Toneto Va Infante Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Donde se une el palo Y el travesaño Otro hombre relacionado Con el ascenso Que también salió campeón en Chile Es Agustín Orión Claro Con Midland, ¿no? Y sí, hincha ¿Uno abajo O iguales Con defensores? Me parece que anda por arriba Todavía el conjunto de Zárate En el cargo de todo el partido Envío de Infante La pelota viene hacia delante La dejó Tarragona Se la lleva Infante Kuruchet espera Viene el centro Para Kuruchet Del anticipo Se la lleva Palavechino Todavía no ha entrado mucho en juego Juan Manuel Olivares, ¿no? Acá está dejando correr Y a correr con Infante Se viene por afuera Va Infante Mete el centro Se pasaron todos Paravechino Que le pifió ¡Vamos a colabel! ¡Vamos! 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 Gracias.